Hola, ¿qué tal gente? Bueno, vamos a tratar de salir de acá Estoy inseguro, sí, por ahí Acá está más o menos, pero acá... Bueno, vamos a ver Vamos a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Bueno, ahora podría hacerlo. Ay, ay, ay. Creo que viene por acá, ¿no? Algo así. No hay raíz. ¡Ojo! 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 Estoy re perdido. ¿Dónde voy? La cara de la frente ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora te creo! ¡Oh, qué bien! Lo más difícil creo que pasó Me quedé la rama atrancada ahí ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver si lo puedo enganchar Cambio como puso Listo Ahora Por ahí ¿Por qué se fue por allá? Ah, tengo que cargar las maderas Ah, tengo que cargar las maderas Ahora ¿Por qué se fue por allá? ¿Y las maderas para qué eran? Cemento, no ¿Para qué eran las maderas? No me acuerdo ¿Para qué eran las maderas? Parece para el otro mapa Vamos a ver Ah, acá Para esto ya me parecía ¿Ves? Solo ahí de este lado Y voy a aprovechar el viaje porque tengo que venir para acá Tengo que entregar todo acá Así que paso por acá Pa, pa Y listo Buenísimo Perdón, ¿cuánto decía? Dos, ¿no? Buenísimo Por acá hay un cozo de combustible Por acá hay un cozo de combustible Ah, acá justo Bueno, igual tiene bastante combustible ese pero... Ya que estamos matando ahí por acá Cuidado ¿Qué hace? Venga, acá vamos Venga, acá vamos Vale Tres, bah Naranía Pech Esc sondern Un Exact ¡Suscríbete! 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 Es poco calculado, ¿ah? Está bien. Le puede renegar tanto tiempo y así a veces uno se confunde. Tanto renegar con esos remolques gigantes... ...que en sí está bueno, pero bueno. No siempre. ¡Suscríbete! 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 Espero que no me pida troncos de madera para crear los tablones porque se pueden ir. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! Acá en la madera, muchachos. Para esto tiene vuelta atrás... No puedo ver. Ok, tablón de madera. No sé si tengo que llevar más, pero bueno, voy a llevar lo que tengo que llevar ahora. Pueden ir acá. No, no se puede ver. Troncos cortos te dan dos. Troncos medianos te dan uno. Troncos largos te dan dos. Ah, troncos cortos dos te dan uno. Caraca, bro. ¿Y ahora qué hago? No tengo para tronco. Qué bronca, che. Tendré que haberme traído... Remuelque de... Ah, no tengo para sacar remuelques tampoco. Tendrán que venirme con un camión. Y acá están todos. Tendría que haberme venido con un camión también. De troncos. Carambola. Toda. ¿Qué voy a hacer? Quería hacer todo un viaje en una, pero... No sé qué hacer, che. No sé qué hacer, che. Acá. Que son tres. Qué problema, qué problema. Qué problema. Gente, lo que voy a hacer... Voy a dejar acá. Me parece que voy a buscar un camión de troncos. Y... Y... Así no... No estoy yendo yendo 20 mil millones de veces. Bueno, no sé si tanto, pero... Eh... Voy a hacer eso. Me voy a ir directamente... Para, para. Acá tengo... Camiones. Este lo voy a rescatar. Ya directamente voy a... Porque este ahora no me va a servir, creo. O es el otro, eh. Hay que perder. Sí, este lo voy a rescatar. Ahí está. Así que nada, gente. Así que nada, gente. Nos vemos en la próxima.